Ciudad y territorio en la era de la globalización. Es el lema de la XXIV edición del Seminario Internacional sobre Forma Urbana, ISUF, que se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. Este congreso trata sobre el tema de la morfología y la forma urbana. Y es un congreso que tiene gran repercusión internacional porque de alguna manera establece un balance a nivel global de cuáles son los intereses en los estudios y las investigaciones en torno a la forma urbana en los distintos continentes. ISUF 2017 ha reunido a cerca de 400 expertos pertenecientes a un centenar de instituciones de todo el mundo. Se han presentado 300 comunicaciones sobre ocho áreas temáticas. Entre los conferenciantes que han participado en este seminario está Carme Pinós, arquitecta catalana. Es la fundadora del estudio Carme Pinós que durante más de 20 años ha realizado proyectos nacionales e internacionales en diferentes países como México, Austria y Francia. Voy a hablar de dos proyectos que son dos intervenciones en casco antiguo, uno de Barcelona y otro de Tortosa, que a través de la arquitectura intento resolver un problema urbanístico. Los dos son unos rotos grandes en medio de los cascos antiguos y con un programa muy específico de edificio intento resolver el contexto. O sea, es urbanismo desde la arquitectura. Además, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV ha acogido una exposición de planimetría histórica de la ciudad de Valencia. Cuando tienes una análisis, tienes la verdad. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV